Se esparce el olor a tabaco y junto con él, el glamour en el Palacio de Convenciones de La Habana. El humo es expulsado de las bocas de hombres y mujeres en el XIX Festival Internacional de La Habana. Unos 2.000 delegados de 50 países se deleitan con hoja finamente trabajada por las reconocidas marcas H. Udman, Montecristo y Q. Dorsai. El programa incluye visitas a plantaciones, fábricas y catas o presentaciones de productos novedosos, así como la XVI edición del concurso internacional Habanos Omnelier, que cuenta con la participación de destacados maestros de la cantina. La corporación Habanos S.A. es líder en la comercialización de puros premium, elaborados a mano, y presenta en más de 150 países, entre ellos China. La comercialización de Habanos en China es muy importante. China supone ahora mismo nuestro tercer mercado a nivel mundial y por tanto es muy importante y es foco de nuestra actividad. Lo ha sido, lo es y lo será, tanto ahora como en el futuro. Relucen bellos humidores, los recipientes para guardar puros, confeccionados por artesanos que trascienden a función práctica para elaborar verdaderas obras de arte. En la actualidad los puros cubanos se venden en casi todo el mundo, en alrededor de 100 dólares la caja de cinco unidades, comercializados por Habanos S.A., una empresa mixta entre la estatal cubano Tabaco y Altadis, filial franco-alemana de la multinacional británica Imperial Tobacco. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.